buenas tardes a todos 5 de diciembre 2020 y estamos en un momento muy especial porque estamos viviendo una jornada intercátedra de simulación de experiencia profesional esta jornada intercátedra se desarrolla entre la cátedra de marketing ingresión general y tiene como foco una experiencia por un lado en el caso de marketing lanzamiento de productos la tradicional jornada de lanzamiento de productos que viene hace más de tres décadas más de 30 años y desde hace también 15 años nos unimos con dirección general para que los participantes del seminario tengan una experiencia de simulación de tomas decisiones en tiempo real evaluando los lanzamientos de marketing y por supuesto reviviendo cuando ellos cursaron la materia que realmente también hicieron todos un gran esfuerzo y es casi un premio y ahora que hicimos hacemos la plenaria porque obviamente tuvimos que adaptar el formato a un formato de naturaleza online y como hay también una gran cantidad de participantes hemos dividido la plenaria en dos para que todos puedan participar todos tengan el tiempo y también los tiempos sean compatibles con lo que cada uno le puede dedicar así que bueno este en este día tan particular vamos a dar de comienzo la plenaria que va a tener como como dinámica que cada uno de los brand team presente un resumen ejecutivo de cinco minutos para que luego los team directivos de dirección general que están participando de la experiencia en un pequeño feedback cada alumno muy breve para luego hacer un pequeño cierre de cátedra así que bueno adelante comenzamos con el marketing y el resumen ejecutivo de lanzamiento adelante ahí presenta mai se ve la pantalla buenas tardes a todos mi nombre es milaela y en conjunto con mi equipo es marketing y con la marca 9 de oro desarrollamos el producto snacks 9 de oro con el mensaje siempre es un buen momento la fecha de lanzamiento es el primero de octubre del año que viene y tenemos como objetivos continuar innovando sobre la marca 9 de oro sumar al posicionamiento de la marca entrar a un mercado que tiene mucha potencialidad de expansión ingresar a una nueva categoría a través de molino cañuelas y aprovechar su materia prima obtener una rentabilidad por de nuestra participación de mercado y ofrecer una opción de precios más accesible frente a otros competidores continuando con el análisis del macro y micro entorno destacamos el macro entorno en la estructura y tecnología competitiva en conversión al mercado y que el 15 por ciento de la población responde a la segmentación de comunicación respecto al micro entorno utilizamos las cinco fuerzas deportes en la realidad competitiva destacamos que arco es el líder del mercado en la amenaza de los nuevos competidores vemos las distintas barreras de entrada a las cuales molino cañuelas puede tener una estructura financiera y en la primera siguiente respecto a los proveedores hay un bajo poder de negociación con los proveedores ya que el bolino cañuelas se pueda abastecer de materia prima y los productos públicos son una amenaza porque hay una gran variedad y tiene una fuerte competencia respecto a los clientes hay un alto poder de negociación por parte de ellos vamos a pasar a lo que es marketing estratégico ahora analizamos las bases de segmentación también vimos que es un marketing diferenciado es decir nos dirigimos a un marketing de nicho con nuestro producto analizamos las bases geográficas psicográficas conductuales y demográficas y concluimos que nos adaptamos a un público joven de 17 a 23 años en etapa universitaria jóvenes divertidos extrovertidos con ganas de experimentar que quieran un snack con un momento de distensión on the go y abarcamos todo el país en la siguiente filmina tenemos el target imágenes y en la siguiente filmina el posicionamiento nos diferenciamos en cuanto a calidad precio e imagen calidad utilizamos las materias primas de molino cañuelas el precio es mucho más bajo que la competencia y en cuanto a la imagen el packaging es innovador y utilizamos nuevos canales de comunicación que se adhieren a la marca en cuanto a la conducta del consumidor es de consumo individual y on the go y buscamos personalidad y estilos de vida dinámicos en la siguiente filmina vamos a ver el marketing táctico comenzamos con el producto adaptamos una nueva categoría de producto y es un producto esperado es un snack salado con sabor original que se encuentra en la etapa de ciclo de vida de introducción respecto a la marca destacamos el aval global de molino cañuelas de nombre que es el nombre de la marca de la empresa más el nombre del producto y la estrategia de la marca que es una nueva categoría de producto respecto al packaging tenemos un envase primario igual es flexible cual se puede descartar se presente en 30 gramos y es un diseño innovador para la marca ya que tiene un aspecto mucho más juvenil respecto también tiene un envase secundario que es rígido y reciclado pasamos a los canales de distribución donde la empresa utiliza dos canales uno en nivel uno que es hacia supermercados y autoservicios y el de nivel 2 va a mayoristas que abastecen a almacenes y a kioscos vamos a utilizar una estrategia de distribución intensiva donde intentaremos introducir el producto en todo el país respecto al precio ahora tenemos los tres precios según el canal destacar que los precios son mucho menores que la competencia en la siguiente filmina tenemos lo que es relativo a comunicaciones el mensaje siempre es un buen momento el objetivo es acompañar al consumidor en los distintos momentos del día la comunicación es masiva y personal y en la siguiente filmina vamos a ver algunas imágenes de las cosas que hicimos que tienen que ver con los puntos de venta los eventos y las redes sociales por otro lado la proyección financiera en primer lugar lo que vamos a hacer es determinar la demanda por esto tenemos el total del mercado el total del target al que apuntamos nuestro objetivo es un 3% del market share llegando un total de unidades de 7 millones aproximadamente en un plazo de 5 años en la siguiente filmina como hacemos esto en cinco años los primeros dos en etapa de introducción donde en el primer año lanzamos el sabor original y en el segundo año lanzamos dos nuevos sabores adicionales el tercer año es una etapa de crecimiento y el cuarto y quinto años en la etapa de madurez donde llegamos al objeto en la filmina siguiente vemos cómo va aumentando año a año la demanda y a continuación tenemos los estados de resultados proyectados donde se ve ganancia por lo cual es económicamente viable a continuación el estado de flujo efectivo proyectado donde también está ganancia lo cual eso es bueno y además las inversiones iniciales en cada lanzamiento por último el análisis de la rentabilidad de la inversión el cálculo del valor actual neto a través de una tasa de corte más a positivo y la tasa interna de retorno que implica la tasa de corte en un 141 por ciento el periodo de recupero de inversión es en un año y nueve meses desde el lanzamiento bueno y como conclusiones finales de nuestro trabajo podemos decir que la extensión de marca de 9 de oro la pudimos hacer pudimos hacer un fortalecimiento en su posicionamiento de marca aprovechar la tendencia positiva en el aumento de consumo snacks generamos una propuesta congruente utilizamos la capacidad productiva ociosa de molino cañuelas y por último hicimos un producto económico y financieramente rentable les agradecemos a todos por su tiempo gracias damos el paso a las preguntas en la actividad de dirección con gracias nestor lo que vamos a empezar a hacer ahora es el feedback por parte de los directores hacia cada uno de los lanzamientos 2 por lo tanto en esta parte van a participar los 10 directivos que estuvieron en el bloque de la mañana se ojante cuando quiera bueno buenas tardes bueno a los chicos de marketing y tal ahora una en escena también los recursos además está con también la interacción que tuvieron ustedes los interés y eso es algo que no y también los felicito por la presencia que tuvieron en redes sociales que eso les generó mucho posicionamiento felicitaciones bueno buenas tardes chicos todos felicitaciones de nuevo destacó el trabajo en equipo se ve que trabajaron muy bien me parece una propuesta interesante con una marca que entraría en un mercado bastante competitivo si me parece que se podría trabajar un poquito sobre el rango etario que hay que apuntan pero a nivel general me pareció muy muy interesante la propuesta felicitaciones hola buenas tardes chicos bueno felicitarlos nuevamente me pareció una muy buena presentación gran fluidez en cada uno de los participantes un buen manejo de tiempo por otro lado destaco la buena ambientación que llevaron a cabo en el lanzamiento y la presencia en redes que poseen y como crítica constructiva como bien mencionamos considero que el target es muy acotado muchas gracias bueno felicitaciones chicos muy buen trabajo me gustó la idea para considerar también como dijo un poco gabriel pensaría en aumentar un poco el precio y en definir específicamente si va a ser un posicionamiento de calidad o de precio pero muy buen trabajo felicitaciones bueno buenas tardes chicos primero los quiero felicitar por el gran lanzamiento que tuvieron me gustó mucho lo que es la ambientación la vestimenta cómo estaban organizados entre ustedes se notó que habían practicado porque se daban el pase respecto a alguna sugerencia de mejora para mí también el tema del precio yo lo subiría un poquito y me posicionaría más en lo que es la marca y la calidad y no tanto en lo que es el precio bueno buenas tardes chicos bueno primero felicitarlos por el trabajo también felicitarlos por la escenografía me gustó mucho hubiese ampliado el rango etario como han comentado los compañeros y también hubiese sacado las tres variedades de los productos en el primer año muchas gracias bueno buenas tardes como los chicos principalmente felicitarlos hacer hincapié en el tema de la presentación el paso entre ustedes la relación que tienen como grupo que ahí se nota la interacción y el trabajo en equipo y por otro lado también este comentar comentar como crítica constructiva también el tema del packaging un poco de la segmentación hacer un poco más de hincapié en un packaging más dinámico y quizás hacer un poco también de hincapié en lo que tiene que ver con la segmentación en base a la estirarlo un poquito y bueno nada les va a dar un poco más de margen para poder competir en el mercado muchas gracias bueno buenas tardes chicos bueno creo que tuvieron una muy buena ambientación y destaco también esto de interactuar entre ustedes los felicito por el trabajo que hicieron hubo pequeños detalles como lo que comentaron mis compañeros con el tema del rango etario con el tema del precio bajo versus la calidad pero en línea general creo que cumplieron los objetivos y en nada es una buena opción siempre es un buen momento como dijeron ustedes hola chicos buenas tardes bueno yo quería felicitarlos la verdad que como dijeron también mis compañeros una muy buena puesta en escena se notó el trabajo en equipo como se fueron pasando unos a otros bueno también como crítica constructiva también lo estuvieron mencionando mis compañeros bueno el tema del rango etario es uno y también la relación precio-calidad yo haría también iría por un poquito más por la cuestión del precio en la calidad perdón y no y no tanto en el precio bueno buenas tardes primero felicitarlos la verdad que se nota el trabajo en equipo que practicaron mucho la visual del ppt fue muy buena y nada como dicen los chicos fue algo que hablamos y con respecto al precio calidad también lo que respecta al banco etario por lo que coincidimos más así que pero nada los felicito y eso es lo más importante que cumplir los objetivos gracias bueno buenas tardes desde el team seo network lo felicitamos por todo el trabajo el esfuerzo en mi opinión la empresa elegida molino cañuelas y la marca 9 de oro que ya está posicionada en el mercado me aparecen buenas elecciones para poder buscar el éxito con un producto nuevo y tener rápida aceptación buenas tardes a todos desde el team seo network y particularmente yo que soy marcela flores le digo que desde mi punto de vista el producto que eligieron cuenta con un amplio respaldo de lo que es la marca y sin dejar de mencionar lo que es la gran estructura de molino cañuelas así que eso es la verdad un éxito lo que pudieron determinar pero como observación creo que este producto con ajustes en el target tiene muy buenas perspectivas felicitaciones buenas tardes chicos bueno la propuesta me pareció alineada con las tendencias del mercado en relación a los snacks y los productos on the go pero considero que el precio puede afectar la imagen de la marca muchas gracias y felicitaciones buenas tardes chicos para mí el proyecto estuvo muy bien todo aprobado en la idea se acorde con el contexto y con la empresa si considero que como oportunidad de mejorar tienen que el procedimiento no se fortalece considerando el mix entre el precio y calidad así que revisar ya esas situaciones buenas tardes a todos bueno el producto que corresponde este lanzamiento me parece que es atractivo sí aunque quizás podrían rever algunas cuestiones de packaging como les comentaban antes y bueno en resumen considero que este proyecto es viable buenas tardes chicos sobre su lanzamiento me gustaría resaltar lo innovador de promocionar el producto por un canal en auge como es la plataforma twitch y la utilización de redes influencer y por otro lado considero que existe una contradicción en referencia a la característica por la calidad del producto y el precio económico que plantean lo que da una percepción de menor calidad frente a la competencia buenas tardes particularmente me gustó la idea lo que se ajustaría es un poco el target lo ampliaría el precio también lo ajustaría y tendría en cuenta de las tendencias saludables que se vienen vendiendo en el mercado pero la idea me gustó lo felicito buenas tardes quería felicitarlos y la verdad que es producto me pareció súper interesante me pareció una buena forma de expandir lo que es la oferta de nueve de oro pero considero desde cierto punto vista que el precio en relación a lo que es el posicionamiento de la marca podría ser más parejo buenas tardes primero felicitarlos por el idea innovadora pero sí recalcar que los gastos de comunicación que ustedes comentaron en la gran exposición parece un poco excesivos teniendo en cuenta la estacionalidad del producto muchas gracias buenas tardes está con lo que es la idea así de agregar una nueva categoría donde está en sintonía con lo que es la marca últimamente que se inclina a agregar categorías de consumo individual y si bien considero sea que el precio bajo podría dañar la imagen de marca y esto de que el packaging podría confundir en hóndula con su competidor fue muy interesante pero felicito buenas tardes chicos felicitaciones por todo el trabajo realizado me parece súper interesante el hecho de incluir influencia influencers ya que es algo a lo que no se estaba orientando hasta el momento en la marca aunque por otro lado considero que rango etario podría ser más extenso y así abarcar y orientar todos los resultados hacia un horizonte más amplio hola chicos este este me pareció un gran lanzamiento este es una gran idea y la ambientación estuvo muy buena fue algo muy dinámico como propuesta de mejora este podría aumentar el target este ampliando un poco el rango etario debido a que es un producto de fácil manipulación y rápido consumo muchas gracias buenas tardes chicos perdón buenas tardes chicos leandro ya le dieron muchísimos consejos solamente quería aprovechar para felicitarlos por el esfuerzo que sé que es un montón gracias bueno la idea de producto creo que fue muy buena sólo les recomendaría para estar mayor atención en un futuro a la proyección de la demanda pero que faltaron tener en cuenta algunos factores que podrían disminuirla relacionadas con la segmentación acotada que propusieron y también creo que el precio estaba quizás demasiado bajo pero creo que hicieron un muy buen trabajo así que lo he hecho bueno buenas tardes a todos de mi parte es felicitarlos por el trabajo y el tiempo que se nota que le dedicaron me gustó mucho el powerpoint porque los slides estuvieron ordenados visualmente siempre en sintonía con la identidad del producto y en cuanto al lenguaje no verbal quisiera recordarles que siempre es importante estar quizás con una postura erguida o que se demuestre positiva y no quizás estar a la espera de que termina la compañera o tapándose la cara o hablando con el celular porque quizás no queda bien les dejo con con jéssica buenos días el proyecto me gustó porque creo que le proporcionó a la empresa incursionar en productos distintos a los que comercializan la actualidad y hacer económico me parece que está en línea con la realidad muchas felicitaciones bueno gracias a todos quería visitarlos por la idea de la empresa elegida y quizás recomendaría mayor trabajo diseño del packaging por ser una herramienta muy importante de comunicación y bueno deseo que la empresa tome su propuesta y salga a la venta bueno buenas tardes primero los felicito por el trabajo la idea fue muy buena me gustó mucho la ambientación y cómo se presentaron entre ustedes destaco también que participaban todos para responder las preguntas me parece muy importante y lo único que les diría como fueron diciendo mis compañeros es que trabajar por ahí un poco más en agrandar el rango etario y aumentar un poco más el precio que podría hacer que el producto sea aún más rentable bueno un lanzamiento del producto acorde a la situación económica que estamos viviendo con un precio muy accesible sin embargo considero que el producto se encuentra en un mercado saturado con muchas marcas comerciales donde hay una gran cantidad de productos sustitutos felicitaciones por el gran trabajo y por el manejo de los tiempos que tuvieron buenas tardes felicitaciones a ese marketing muy buen trabajo en equipo me resulta atractiva la idea del producto en una nueva categoría para 9 de oro muy buena alimentación la presencia en redes y la exposición para mí es un trabajo cumplido comparto con el resto de los chicos que creo que es una oportunidad para aprovechar el rango etario calculado me gustaría mucho probarlo y creo que he usado la tarde en mente es un buen momento para un esnac 9 de oro buenas tardes y felicitaciones chicos por el lanzamiento el producto es simple pero viable en la implementación destaco que tiene mucho potencial para llevarlo a cabo a la práctica ajustando detalles como el precio bajo felicitaciones bueno chicos quiero felicitarlos un producto innovador y coherente con la marca con un precio acorde al segmento de mercado elegido aunque como dijeron ya lo repensaría y apuntaría un precio mayor ampliando el rango etario quizá no está acorde con las tendencias de alimentación saludable pero en general muy bien chicos felicitaciones hola chicos buenas tardes buenas felicitaciones por el lanzamiento creo que es un producto interesante es un mercado muy competitivo entonces creo que ahí como dijeron los chicos se podría haber ajustado el tema de la estrategia de precios con la calidad pero destacó sobre todo su actitud que definieron muy bien el trabajo con la licitación hola chicos buenas tardes primero felicitarlos fue muy linda expo muy dinámica me encantó como la llevarán adelante y revisaría el mar la diferencia de precios que hay entre el canal mayorista y minorista y también cómo impactaría a nivel macro la ley de etiquetado frontal que ya tiene media aprobación del senador bien chicos excelente presentación creo que con un ban positivo con una tir casi 100 puntos arriba de la tasa de corte y con un per dentro de los dos años el proyecto se ha aprobado muy buen trabajo con el plan de medios así que adelante hola chicos muy bueno lanzamiento muy buena la idea así como también el desarrollo y el trabajo en equipo pero si les comento que me hizo ruido la poca inversión que se hizo en el plan de medios teniendo en cuenta que quieren posicionarse en la mente del consumidor en un mercado tan competitivo los felicito gracias buenas tardes chicos bueno primero felicitarlos por el trabajo realizado el empresa que le dé a va acordar el segmento de la empresa así que yo creo que es un proyecto viable y bueno será cuestión de hacerle probar gracias buenas tardes chicos si bien coincido con lo que comentaron la mayoría de mis compañeros respecto al precio y el rango etario son ajustes que pueden realizarse y el proyecto es muy interesante así que los felicito por todo el trabajo en equipo que hicieron felicitaciones chicos la presentación fue muy clara y muy interesante la propuesta de aprovechar los recursos de molinos para innovar con una nueva línea de productos independientemente de los ajustes que ya les estuvieron mencionando Néstor con este con la explicación de ludmila te pasamos la palabra para que hagas el cierre de este resumen ejecutivo y mientras le doy la palabra a Néstor le pedimos que por favor en el próximo lanzamiento toda la parte de felicitaciones relacionadas con la presentación en sí el powerpoint y la manera que expusieron no las digan verbalmente que si apunten más que nada aquel feedback que le pueda llegar a servir para saber si el proyecto es viable o no y todos los comentarios si los dejen explícitos en la tarea que tienen para completar el ppt de decidiendo como sea ahora sí nes dicho esto te paso la palabra bueno gracias por la aclaración lo felicitamos y después bueno cuestiones relacionadas a mejoras en varios aspectos nos veremos así desarrollados en profundidad en el bolso sí creo que nada más felicitaciones por el trabajo seguimos con el próximo era castor en esto ah está cabrón si te acordás que habías dicho que ibas a preguntar si no estaba empezaba no es que lo que pasa es que ahora estás ahora estás dale adelante bueno nada más que yo estoy siempre solo vos preguntá por las dudas si yo empiezo o no bueno dos minutos que que me puede dejar este lanzamiento lo que uno más mira es la consistencia como directivo la consistencia del lanzamiento dentro de la estrategia de la compañía y la marca creo que está totalmente alineado porque es lo que la compañía está desarrollando y después obviamente si esto tiene su correlación en una necesidad del mercado que sería clave y me parece que también o sea de ese punto de vista me parece muy muy interesante después bueno los demás detalles y lo van a ver seguramente en cada uno de los análisis que hagan en los workshops particularmente creo que lo que ellos dicen cuando hablan de una segmentación en realidad están hablando de un target de comunicación se entiende que esto va a estar en un punto de venta donde lo haga cualquier persona lo va a poder adquirir así que no vería problemas de ese lado porque me parece que comunicar al tarde que ustedes dijeron está bien y que después el público lo va a comprar fundamentalmente sin tener en cuenta ese límite de edad y después bueno con respecto a la parte que tendría que ver con otros aspectos que hacen a todo el proyecto es muy rico digamos ver tanto feedback y después habría que tomar en consideración como siempre te van a decir 100 cosas habrá 30 que tenés que corregir o modificar y habrá otras que a lo mejor son simplemente apreciaciones y bueno desde el punto de vista dirección me parece interesante el hecho de poder dar feedback si digamos dejaría como bien manifestó pero lo que tengan que hacer con respecto a lo que es felicitaciones y demás lo pueden hacer por el chat acá digamos la el punto utilicen los segundos para el enfoque directivo y que bueno muchas gracias gracias a ver pasamos ahora el segundo asumente ejecutivo de jaque marco y arrancamos perfecto buenas tardes a todos soy micaela y en esta oportunidad le tenemos ajustar el nuevo producto el nuevo lata de almendras el cual es apto para veganos vegetarianos e intolerantes a la lactosa siguiente como objetivo podemos decir que el producto pretende atender las nuevas tendencias fortalecer la marca y obtener el mayor posicionamiento en cuanto a la fecha de lanzamiento será en mayo del 2021 en cuanto al microentorno existen potenciales barreras de entrada que son medias altas las cuales dificulta en el ingreso al mercado de los competidores no el poder de negociación con los proveedores es bajo y esto se debe que tienen más de 20 proveedores en el extranjero el poder de negociación con los clientes también es bajo porque tienen poder de decir si compran nuevamente o reemplazarlo en cuanto a los productos sustitutos hay variedad de infusiones que pueden reemplazarlo siguiente en cuanto al marketing estratégico bueno las bases de segmentación se encuentran las bases geográficas se concentran en buenos aires y en cabo las bases demográficas apuntan a jóvenes adultos con con tendencias veganas y vegetarianas psicográfica son personas con una vida saludable y aquellos que quieren probar nuevos sabores después tenemos las bases contextuales basados en el consumo frecuente en un aumento en la digamos en un aumento del consumo en lo que es la temporada de otoño y invierno siguiente en cuanto al mercado meta apunta jóvenes entre 18 y 45 años de ambos sexos de clase media y media alta está orientado a veganos vegetarianos e intolerantes a la lactosa también aquellos que quieran descubrir nuevos sabores saludables en cuanto al posicionamiento el latte de almendras se diferencia por por producto porque tienen características distintas al resto de los cafés y su estrategia de cobertura que utiliza es una especialización selectiva ahora le paso la palabra a juan que va a seguir con el marketing táctico adelante adelante si no sigo a otro bueno sigo yo porque parece que Juan se le costó el micrófono bueno la línea de productos la amplitud tiene productos de la virginia como vemos tiene 10 productos no nos centramos en el de los capuchinos y mixes como acá vemos el producto que nosotros estamos incorporando está dentro de capuchinos y mixes dentro de los este de los packaging de dolpaks siguiente bueno el packaging como vemos podemos ver el igual marca del producto está orientado a un consumo saludable acompañado de nuevas tendencias y nuevos sabores tiene identificación de que es un producto apto para veganos sin tac como todos los productos de hoy en día y lo importante es sin lactosa lo cual habla de que tiene producto que no es leche siguiente por favor en cuanto al precio bueno el precio que hemos seteado es de 220 pesos por el cual está por encima de los precios de los competidores indirectos que tenemos ya sabemos que lateralmente es el único producto de esta característica y creemos que es una buena diferenciación en cuanto a la percepción del cliente de un producto de calidad siguiendo por bueno cuando establecimos el precio tuvimos una comparación sobre lo que es la producción de leche de animal la leche de vaca contra lo que es leche de almendras también lo comparamos con los precios de la competencia indirecta porque no existe este producto de mercado el precio final del consumidor por el canal 1 se va a mostrar en 220 pesos y a través del nivel 2 llegaría a 253 pesos siguiente bueno la distribución se hará a través del canal 1 que son las cadenas de supermercados para llegar al consumidor final y para llegar al consumidor final a través del canal 2 a la Virginia a las redistribuidores que lo distribuirán a los mayoristas supermercados chinos y almacenes de la zona bueno en cuanto a comunicación vamos a hacer la publicidad en el club del moro una publicidad radial vamos a hacer una publicidad en bendita con el programa que promociona siempre productos argentinos en la vía pública tenemos cartilería de las paradas colectivos y de taxis y las redes sociales vamos a ver si en esas redes incluiremos este producto lo mostraremos en las módulas en los puntos de venta junto con los demás productos de café donde también está la Virginia y con un sampling en el punto de venta siguiente bueno nuestro plan de medio tiene un costo total de 12 millones siguiente en cuanto a la proyección de la demanda el objetivo es ganar una participación de un 6% de la cuota de mercado en 5 años para el cual estimamos una producción de 100.8 toneladas siguiente en cuanto a nuestra proyección de los estados contables en 5 años podemos ver el proyecto que es económicamente viable siguiente en cuanto a la proyección financiera el análisis arrojó una ban positiva con un retorno sobre la inversión de un 54% por encima de nuestra tasa de corte que es de un 30% por lo cual podemos afirmar que el proyecto es financieramente viable el periodo de recupero de la inversión es en 2 años y 107 días y bueno y por último como conclusión siguiente ofrecemos un producto innovador, saludable y nos adaptamos a las nuevas tendencias del mercado otorgándole a la Virginia un reposicionamiento moderno en su imagen y bueno como dije anteriormente el proyecto es económico y financieramente viable muchas gracias gracias a ustedes le damos paso a las preguntas perdón, al feedback de dirección general arrancamos con CEO Hunter buenas tardes buenos chicos lo hicimos por su presentación se notó mucho el esfuerzo como crítica hubiera estado buena una mejor interacción por ahí entre ustedes y también considero que el precio es un poco elevado para la marca que eligieron también con respecto al packaging lo mejoraría ya que mencionan que es económico pero está orientada a la clase media alta de todas formas los felicito salió todo muy bien felicitaciones bueno buenas tardes chicos también me sumo a las felicitaciones me parece una propuesta interesante y alineada con las tendencias en la alimentación que corren hoy en día sí revería el tema del packaging pero bueno las proyecciones son interesantes también así que nada, los felicito buen trabajo bueno hola buenas tardes chicos felicitarlos por el trabajo considero que el objetivo estuvo cumplido me parece muy buena la idea de ir acorde a esto de la tendencia de la vida saludable pero considero que el precio del producto es muy elevado teniendo en cuenta el posicionamiento de la marca pero de todos modos considero que es un proyecto viable bueno felicitaciones chicos también me gustó mucho el proyecto considero que es viable y como dijeron mis compañeros no hubiese elegido a la Virginia como marca ya que el precio que ustedes proponen me parece muy alto para el poder económico que tiene la clase que tiene la Virginia y que eligieron ustedes buenas tardes buenas tardes a mi me gustó mucho la idea creo que el proyecto es muy viable en lo personal en lo personal yo me hubiera inclinado por una marca un poco más posicionada en lo que es el productos premium como es Nescafé para este estilo de productos hola chicos buenas tardes bueno primero felicitaciones el trabajo estuvo muy bueno por el tipo de producto que es que es intacto sin lactosa y encima innovador yo lo hubiese sacado a nivel nacional porque cada vez más gente está consumiendo este tipo de producto también revería el tema del packaging que es bastante económico y tampoco le pusieron la identificación de nuevo como para atraer al cliente bueno buenas tardes a todos felicitaciones por la puesta en escena básicamente yo lo que les recomendaría en cuanto a lo que tiene que ver con el packaging lo mismo hacer un poco más de hincapié con algo diferencial que distinga al producto de la Virginia porque a la hora de posicionamiento en la góndola es algo fundamental en el precio lo mismo la relación precio góndola es fundamental y este tipo de producto tiene que estar segmentado con una calidad tanto en el packaging como en el tipo de producto y eso a la hora de competir en la góndola lo hace bastante complejo lo mismo con el precio creo que el precio tendría que ser un poco más económico o hacer la inversa generar un mejor producto desde lo que tiene que ver con el packaging un atractivo segmentado y también aumentar la calidad del producto en consecuencia bueno chicos es un proyecto viable me gustó la idea los que sí le recomiendo un poco como dije a mis compañeros el tema del packaging por el segmento que ustedes están apuntando que es clase media media alta y con respecto también a la marca la Virginia no está en un segmento digamos apunta a un segmento tan alto y algo que tienen que sí tener muy en cuenta chicos es que ustedes hacen el lanzamiento en mayo y es justo cuando empieza el consumo del café o sea van a llegar tarde a la góndola o sea el lanzamiento se los recomendaría que sea un poquito antes muchas gracias bueno felicitarlos y bueno creo que es un producto viable y considero que estuvieron atentos a las nuevas tendencias como dicen ustedes y con respecto al packaging también voy a repetirlo a mis compañeros considero que al ser un producto nuevo e innovador está buenísimo y apunta también al target de clase media media alta el packaging considero que es económico y también en cuanto al lanzamiento que ustedes dicen que va a ser en principio en Capital y Gran Buenos Aires tal vez hubiera aprovechado que fuera a nivel nacional gracias y felicitaciones bueno desde el Team SEO Network lo felicitamos a todos por el trabajo en mi opinión la idea del proyecto es muy buena combina con cuestiones como la innovación la tendencia creciente en torno a la vida saludable en un producto práctico y de fácil consumo muy bueno chicos buenas tardes chicos la verdad que la idea es acorde a las tendencias del entorno y las necesidades del mercado y realmente este proyecto tiene amplias posibilidades de ejecución y de éxito felicitaciones buenas tardes chicos bueno la propuesta es innovadora pero no sé si el segmento del mercado al que apuntan teniendo en cuenta las características del producto es lo suficientemente amplio como para cubrir la estimación de demanda gracias y felicitaciones buenas tardes chicos bueno el proyecto para mí es viable la idea creo que es innovador evade la mano con las tendencias como ya han comentado los compañeros si lo que revisaría es que me parece que la clase media está muy golpeada hoy como para hacer un desembolso de 220 pesos lo cual revisaría un poco el precio buenas tardes a todos bueno en mi opinión este producto el producto este que nos presentaron es innovador aunque puedo mencionar que identifique ciertas inconsistencias en lo que es el posicionamiento en función del precio planteado y del liderazgo en costo que ustedes mencionaban bueno por último considero que el proyecto es viable y que podrían alcanzar el éxito en el mercado sin dudas buenas tardes chicos considero que han desarrollado un producto innovador que se ajusta a las tendencias del entorno satisfacción de necesidades emergentes por otro lado encuentro en la demanda una pequeña inconsistencia en cuanto a la estimación en base al consumo de café sin contemplar al mercado meta donde se dejó claro en toda la presentación al que apuntaban buenas tardes chicos los felicito por la ciudad innovadora respondo a las tendencias del entorno trabajaría un poco más el packaging y ajustaría las estrategias a largo plazo para mitigar el impacto del macro entorno buenas tardes chicos felicitarlos primero y segundo considero que es un producto muy innovador que va con las tendencias de consumo saludable y que es viable llevarlo a la práctica pero en un principio habría que analizar mejor lo que es la propuesta desde el mercado al que se apunta en sí y no desde el consumo en general buenas tardes chicos considero que es una idea muy innovadora y que atiende las necesidades del mercado si replantearía un poco el mercado meta al que está apuntando y el precio que también le propone al producto muchas gracias bueno, bueno considero que fue una idea muy novedosa así enfocada a un mercado que no está explotado acá quiero destacar también que responda a las tendencias y que quizás sea la misma idea aplicada a otra empresa de mayor tamaño y posicionamiento premium en relación a lo que es el café podría tener muchos éxitos además esto de que una clara comunicación para poder evitar confusiones en lo que es el producto buenas tardes chicos me gustó mucho el producto considero que el hecho de seguir y aprovechar las tendencias del mercado es clave hoy en día aunque considero una incongruencia entre ser una marca liera en costos y un precio elevado hola chicos buenas tardes me encantó la idea de innovar en un producto base como es el café siguiendo un poco las tendencias saludables me parece que es un producto viable entonces felicito a todo el brand team por su gran trabajo una aclaración consideraría un lanzamiento a nivel nacional y buscar un packaging más distinguido por así decir apuntando a un segmento medio medio gracias buenas tardes chicos bueno felicidades felicitaciones por el lanzamiento como comentario les diría lanzarlo uno o dos meses antes tal vez cuando empiece el otoño el packaging hacerlo un poquito más distintivo en cuanto a imagen no al formato me parece que el formato está bien y está acorde a los demás productos de la marca y el precio un poquitín más bajo para que sea también competitivo y sea más accesible gracias bueno me gustó la idea de productos creo que se alinea con la tendencia saludable solo creo que desaprovecharon la inversión realizada en medios nacionales y mismo la distribución enfocada solo en Buenos Aires también creo que hubiese acotado la proyección de la demanda pero considero que cumplieron con los objetivos felicitaciones hola chicos la idea me pareció interesante los felicito por la creatividad quizás no haría tanto hincapié en lo natural porque el vegano suele apuntar a productos que sean menos procesados o lo menos procesados posible porque así incluso muchos fabrican su propia leche de almendras en sus hogares y en cuanto a lo que sería publicidad buscaría algún influencer que apose este tipo de tendencias para que tenga un poco de más fuerza y llegada muchas gracias buenos días bueno el producto que lanzaron me parece que está en línea con las tendencias de consumo de la gente y creo que lanzarlo con una empresa sólida como la Virginia le da el respaldo a la propuesta por ahí en línea como comentaban mis compañeros como una crítica constructiva sería rever el precio y nada más muchas gracias buenas tardes yo considero que es un producto viable mi opinión es que resaltar en varias oportunidades que es un producto saludable para mí podría perjudicar al resto de la línea de la marca asociándolo a que estos no son saludables esa es por mi percepción al menos y por otro lado lo hubiese lanzado a nivel nacional bueno buenas tardes me parece algo muy bueno para la marca tener en cuenta lo que es el público vegano y a los celíacos que eran un público que por ahí no tenían en cuenta y con este producto lo van a poder empezar a capturar lo que sí les recomendaría llevar el producto a la totalidad del país para llegar a un público mayor y tener más rentabilidad buenas tardes chicos considero que es un proyecto viable e innovador y acorde a la marca y a la empresa me gustó mucho la idea y que se incluya en la oferta también a los veganos y a los celíacos como recomendación revisaría el plan de medios ya que después del primer año se realiza una fuerte inversión en redes hasta el último año y considero que es mucho tiempo ya que en los últimos años solamente se alcanza un bajo porcentaje del market share y aprovecharía más los medios utilizados para que el producto tenga un alcance nacional felicitaciones buenas tardes de vuelta muy buen trabajo al equipo los felicito por la innovación hay povos cafés con estas características en el mercado como crítica considero que el packaging debería enredarlo se direcciona a un consumidor de clase media alta y perdería poder competitivo salvando eso creo que el producto es aceptable y viable felicitaciones desarrollar un producto acorde a las tendencias saludables creo que el target medio medio alto debe respaldarse con una comunicación clara buscando un posicionamiento diferencial con respecto a la competencia mejorando aspectos como el packaging felicitaciones bueno chicos felicitaciones al equipo un producto innovador aunque quizás genere canibalismo hacia otros productos de la misma marca ajustaría al rengotario considero que no están teniendo en cuenta un mercado que les puede dar un margen de ganancia exponencial como se dijo ajustaría el tema del precio pero en sí tuvieron en cuenta el consumo creciente con tendencia a la alimentación saludable un producto que es coherente con la marca elegida es viable financieramente recuperan la inversión en menos de dos años y medio así que considero que es un proyecto viable mis felicitaciones hola chicos bueno los felicito porque siento que detectaron una necesidad insatisfecha en el mercado pero considero que por ahí deberían rever el tema de la proyección de la demanda que no estaba muy muy sólido y también me pareció muy baja la inversión en publicidad considerando que es un producto totalmente nuevo hola chicos primero felicitarlos porque me parece un producto innovador en línea con las tendencias y me gustaría saber un poquito más de la producción a ver si cumple con la ética de los veganos si chicos en general muy bueno creo que fue Matías que dijo son dos caminos o bajamos el precio o cambiamos el packaging me parece una opción muy buena y como decía Marcos recién eso estudiar bien que esté en línea con esta ideología vegana vi que le pusieron el sello pero no encontré por ningún lado que sea de origen orgánico y un vegano en serio no uno que toque oídos por ahí como muchos de nosotros va a buscar eso que sea de origen orgánico gracias hola chicos muy buena la idea de apuntar a las nuevas tendencias muy interesante el concepto pero si creo que aunque el proyecto es viable por una empresa del tamaño de la Virginia 16 millones de ganancia en el quinto año con el marco que se ha alcanzado pareciera poco atractivo como para que se implemente gracias buenas tardes chicos creo que es una idea interesante considero que el precio está bien ya que bueno los productos con estas características suelen ser elevados lo analizaría en profundidad sería el comportamiento del consumidor ya que el mercado vegano tiende a realizar sus propios alimentos y bebidas produciendo lo que es productos industrializados en general así que nada muchas gracias buenas tardes chicos me parece acertada la idea respecto a las nuevas tendencias del mercado en ese sentido hubiese considerado un lanzamiento a nivel nacional y también haría una revisión respecto al precio y el posicionamiento que tiene la marca actualmente felicitaciones felicitaciones chicos considero que supieron interpretar las tendencias en el consumo y las necesidades de clientes particulares para lograr un producto que se diferencie aunque me preocupa un poco el hecho de la profundidad que ya existe en la línea de capuchinos y mixes y que la empresa termine compitiendo con los demás productos de la línea sin sumar más cuota de mercado debería gracias Lu pasamos la palabra a marketing bueno aquí estoy bueno interesante también creo que es un lanzamiento muy consistente con la estrategia de la compañía en el caso particular de de la Virginia me parece que por ahí hay algún aspecto que revisar pero me parece bastante interesante así que yo iría adelante me pareció muy buena idea del packaging así que creo que es una muy linda experiencia y bueno siempre es interesante escuchar el feedback y un poco para irme echando en cada uno de los temas más allá de que a veces es difícil recibir feedback y también es difícil darlo uno como lanza un producto y trabaja mucho obviamente que a veces algunas objeciones que te pueden hacer o algunas sugerencias siempre hay que pensar y contar hasta hasta 10 ¿no? porque bueno en definitiva uno siempre tiene después la potestad de hacerlo o no yo lo he vivido en carne propia cada vez que lanzas un producto los demás te como que te critican todo ¿no? sin embargo tenés que tener la la posibilidad escucharlos ¿no? y yo le voy a decir una pequeña agredota para que se vean reflejados a mí me tocó de muy joven hacer productos ¿no? y obviamente la posición de un product manager de un brand manager en una compañía está asociada a la alta dirección o a la dirección media pero ya para alta ¿no? entonces yo me acuerdo que bueno hice un lanzamiento que fue un lanzamiento complejo venía muy complejo me lo hicieron hacer muy rápido y trabajé y yo tenía veintipico de años era muy pibe y entonces esto es no para sería para unos de récord pero vamos a grabar salgo en el baño y estoy escuchando a alguien que dice ah pero esa presentación la hace cualquiera en aquel momento había slides ¿no? slides pero de la diapositiva vos te ponés y lees las slides entonces yo salí y digo a este lo mato o le digo algo y ¿sabés lo que me salió? le digo qué bueno vos sabés que en el próximo lanzamiento yo te doy los slides y los lees vos o sea yo lo hice reflexionar inmediatamente dijo ¿sabés Gabriel? tenés razón no nos damos cuenta lo que quiero decir es mucho más fácil criticar que hacer entonces la propuesta siempre está en ser positivo en las recomendaciones y cuando uno hace una crítica ponerse en el lugar del que tuvo que hacer el trabajo si uno lo puede implementar la amba reflexión y esta más reflexión para dirección porque una de las enseñanzas que queremos que ustedes tengan y que todos aprendemos es como directivo entonces yo como directivo me digo yo estoy pidiendo algo y la pregunta ¿yo sería capaz de hacerlo? entonces es la reflexión del directivo ¿no? porque a veces las posiciones de poder te dan un cierto relieve que te pone en un lugar donde vos decís bueno se puede hacer todo creo que hay que ponerse en el lugar del otro la empatía y eso es marketing entonces una sinergia entre la reflexión del directivo y la empatía del hombre de marketing That's all Adelante ahora continuamos con Synergy Sí ya presento ¿Se ve? Adelante Ahí está Bueno nosotros somos Synergy Marketing con el lanzamiento del producto Doc Selection Complement presenta nuestro nuevo producto Healthy Crocket de triple acción eliminación del sarro buen aliento y aporta nutrientes los objetivos de nuestro lanzamiento es mejorar el posicionamiento de la marca ampliar el portafolio de productos generar mayor participación en el mercado PFU Saladillo es una empresa pionera de desarrollo de alimento balanceado para mascotas en la Argentina satisfacen necesidades nutricionales tenemos todas las marcas nosotros nos vamos a basar en Doc Selection en la línea de productos premium lo que es microentorno tenemos rivalidad en competidores tenemos Prediri con el competidor directo y Doctor Su con el competidor indirecto en productos sustitutos tenemos a lo que es el hueso el hueso dental lo que es la goma la bola de goma y lo que es la pasta dental en amenaza de nuevos competidores tenemos las barreras de entrada que son bajas debido al posicionamiento de la marca en poder de proveedores invierte verticalmente desde la resección de la materia prima hasta lo que es el embalaje de los productos y en lo que es poder de negociación tenemos participación de mercado en lo que son los mayoristas y las grandes distribuidoras marketing estratégico tenemos en segmentación marketing de nicho está dirigido a todo el territorio argentino lo que es demográfico está dirigido a lo que es generación X y generación Y mercado meta tendencia mundial milenium por las mascotas rango etario de 20 a 60 la clase social media media alta y alta concentración en un único segmento en posicionamiento está por imagen y por producto imagen elegante sofisticado producto de calidad y excelencia y por producto eliminación del sarro buen aliento y aporta nutrientes en lo que es marketing táctico tenemos productos que nuestro producto las características que tiene es un producto innovador mejora la calidad de vida del animal aporta nutrientes y es un producto que es granulado de forma de hueso y es fácil de manipular en lo que es niveles de producto está en la parte de producto aumentado como aporte de nutrientes desarrolla una nueva categoría de producto llamado complement en la categoría de snack en la mezcla de producto tenemos la amplitud que son las snack la longitud que es doctor doctor docelection complement y lo que es profundidad es healthy croquet en la etapa de ciclo de vida del producto está en la etapa de introducción la voy a dejar con mi compañera gracias en cuanto a la marca la marca corporativa es pet food saladillo y la marca de producto es docelection complement su estrategia de nombres de familia por línea de producto la estrategia es una extensión de marca ya que incorporamos una nueva categoría de snacks en la marca existente de docelection desarrollamos 3 packaging el primario que contiene la croqueta principal ahí se puede ver alguna de las características en el slide el segundo que contiene las unidades primarias y el terciario que tiene la función de trasladar y proteger a los envases anteriores siguiente bueno acá quisimos destacar la diferencia entre el precio de nuestra competencia los costos nos dieron 16.53 con un margen de ganancia de 30% más el IVA dando un precio de venta a distribuidores de 26 pesos el precio del consumidor final es de 40 pesos como se vio en el slide anterior y surge de esta cadena de precios entre mayoristas y minoristas también ofrecemos ciertas promociones siguiente bueno contamos con una distribución tercerizada minorista o para hipermercados y mayoristas también como se puede ver en el slide la idea es distribuir a todo el territorio argentino aprovechando los canales actuales que tiene la marca siguiente utilizamos canales de comunicación masiva como programas de TV por ejemplo Bienvenidos a Bordo de Vido Casca también redes sociales página web oficial pensamos presenciar también eventos como Expo Veterinaria e invertir en medios gráficos siguiente bueno como podemos ver en el plan de medios tuvimos en cuenta todos estos canales proyectándolo de manera anual al igual que el de mantenimiento para los años posteriores siguiente bueno en cuanto al análisis financiero primero proyectamos una producción de 873 toneladas de balanceado tomando como base para la proporción de consumo entre perros y gatos la participación porcentual de SNAC que es nuestro producto desde el 1% en relación a este mercado y en participación por marca lidera pedir siguiente estimamos una proyección de demanda que nos da 2 millones y medio de unidades físicas en lo que es 2020-2022 llegando a 16 millones entre el año 2025 y 2026 siguiente en cuanto al punto de equilibrio podemos ver que a partir de 2 millones 460 mil unidades vendidas comenzaríamos a ser rentables siguiente en cuanto a la evolución del share se puede ver que hasta el segundo año hay una evolución creciente y a partir del tercero comienza a crecer pero en menor medida siguiente en cuanto al estado de resultados nos muestra que el primer año lógicamente tenemos pérdida debido a la inversión y a partir del 2022 comenzamos a obtener resultados positivos siguiente bueno nuestro proyecto se puede ver que es viable porque tanto la van como la tir nos dan positivo y nuestro periodo de recupero es de un año y siete meses siguiente como conclusión pudimos identificar un nicho poco explorado encontrando una oportunidad de crecimiento gracias a un producto destacado y gracias a herramientas adecuadas de comunicación obteniendo así un proyecto viable muchas gracias pasamos a los comentarios o el feedback por parte de dirección CEO Hunter bueno chicos los felicito por su presentación y por todo el trabajo que realizaron el producto me pareció innovador y diferente considero que es viable donde pudieron plantear bien las estrategias pero si trabajaría más en lo que es la presencia en los medios ya que como dijeron que no es un producto de primera necesidad y que va a ser difícil por ahí generar posicionamiento en los consumidores por tener tanta competencia y dejaría así la presencia en redes durante los años posteriores ya que mencionaron que van a dejar de utilizar la herramienta como es Instagram de todas formas muy buen trabajo felicitaciones bueno muy bien chicos también me parece una propuesta interesante si replantearía un poquito las proyecciones que plasman en el ciclo de vida pero después el resto muestran resultados también interesantes y que hacen el proyecto viable así que los felicito bueno chicos nada más que nada los felicito creo que es una de las ideas más innovadoras con una estrategia y plan muy claro considero que es un producto viable y como bien dijo Clau como mejora lo que es la proyección del ciclo de vida muchas gracias bueno felicitaciones chicos me gustó la idea considero que es viable y también como consumidora lo compraría lo único que capaz hubiese considerado ampliar la línea de productos de acuerdo al peso del perro ya que los alimentos balanceados vienen de esa manera pero entendí el punto al que querían llegar felicitaciones bueno a mí me parece interesante cómo adaptaron el logo de ustedes para acompañar el lanzamiento hoy en día estamos viendo que muchas empresas adaptan su logo de acuerdo a las circunstancias la idea a mí no me pareció muy innovadora porque hay un competidor que tiene un producto muy similar pero sin embargo creo que es muy viable sobre todo para la marca que eligieron para competir contra ese producto felicitaciones chicos por el producto salieron de la parte del producto convencional y yo hubiese sacado más variedad de gustos no solo de cordero por la inversión que hicieron igual fue un buen producto hola chicos bueno en este caso quiero también resaltar el tema de la idea me pareció bueno que salieran de lo tradicional del consumo humano y también me sumo a como una cuestión de mejora el tema de la revisión del ciclo de vida porque a los 5 años la madurez teniendo en cuenta el periodo de recupero que ustedes toman es como que hay una pequeña contradicción ahí felicitaciones hola chicos bueno es una propuesta interesante la verdad que es un proyecto viable para mí también como comentaron un poco mis compañeros revisaría el tema del ciclo de vida y también el tema de el peso digamos la variedad de los productos igualmente se van de apuntaron como dijo Ebe pero bueno estaría bueno que hubiese sido también para pequeños y grandes incluirlos pero después el proyecto estuvo muy bueno y los felicito bueno felicitaciones para el lanzamiento es un producto innovador y bueno considero que es un proyecto viable tal vez en lo que era la segmentación hicieron énfasis en personas solteras y en la comunicación entraban personas con posibilidad de tener familia y en cuanto a plantear en un futuro si van a haber variantes de este producto pero felicitaciones cumplieron los objetivos bueno hola chicos desde SEO Network los felicitamos mucho por la propuesta el proyecto es innovador busca diferenciarse de su competencia con atributos diferentes ofreciendo un producto calidad aunque podrían revisar el segmento que indicaron porque hacen referencia mayormente a las mujeres y a personas solteras buenas tardes la verdad que la idea fue muy atractiva acorde a las oportunidades del mercado con amplias perspectivas para un buen futuro y yo como observación quiero remarcar esto de que se debería trabajar en el futuro en lo que es potenciar la diferenciación con el claro competidor que tienen muchas gracias hola chicos la propuesta me pareció disruptiva en relación a los lanzamientos que venimos viendo y a su vez me pareció que había algunas inconsistencias en la segmentación seleccionada muchas gracias hola chicos la idea me parece ok para ganar el portfolio y ganar un poco de share si me gustaría volver a revisar el proyecto con algo de cálculo de la demanda y el crecimiento normal de las ventas gracias bien buenas tardes a todos considero que este producto está sustentado en una buena idea y bueno como crítica constructiva así lo que puedo mencionarles es realizar un aumento en lo que es el precio para lograr diferenciarse de la competencia más teniendo en cuenta que se trata de un producto premium y por último considero que con la aplicación de algunos ajustes el proyecto podría llegar a ser viable muchas gracias bien considero que han desarrollado un producto interesante para el cuidado animal no obstante encuentro que hay una contradicción en cuanto a la condición de producto premium con relación al precio calidad establecido ubicándose por debajo del líder del mercado y por otro lado entiendo que la segmentación planteada limita un poco el mercado metal que apunta buenas tardes encuentro el proyecto aceptable ajustaría la segmentación del mercado encuentro una discrepancia entre una marca de líder y el peso del producto y revisaría la demanda bueno por mi parte yo considero que es una muy buena idea y que es un mercado que no se encuentra atendido en el 100% por lo que es una gran oportunidad pero la verdad no pude ver grandes diferencias en cuanto a la competencia ya existente más allá de lo que es el precio buenas tardes me parece que el proyecto es una buena respuesta para el producto que ya está instalado en la competencia y si me gustaría como mencionaba mis compañeros revisar un poco los cálculos de la demanda estimada y el precio que se encuentra por debajo del mismo muchas gracias bueno considero que es una idea muy novedosa para los lanzamientos de marketing quiero destacar que me pareció interesante la propuesta para poder competir y explotar mercado manteniendo la imagen premium que ya tiene la marca y también revisaría esto del target sí que se contradecía pero pese a eso o sea me parece viable me parece interesante el producto aspectos a considerar a mi criterio el hecho de que se trata de un producto premium pero el mismo tiene un precio menor al de la competencia y respecto a la diferenciación con respecto con los demás productos de mercado muchas gracias bueno chicos me pareció un excelente producto que creo que es viable y una recomendación que les podría hacer es bajar un poco la intensidad de la publicidad conforme pasan los años en cuanto a la madurez del producto y a su vez aumentaría un poco más el rango etario apuntando a los adultos mayores que también tienen mascotas gracias hola chicos me pareció un producto nuevo distinto no recuerdo otro lanzamiento de algo para animales o que no sea para personas y como recomendación ampliaría también a veterinarias y a lugares donde venden solamente comidas y productos para mascotas gracias bueno hubo algunos detalles en cuanto a la segmentación y a la proyección de la demanda pero considero que cumplieron con los objetivos del lanzamiento la idea de producto me gustó me pareció adecuada para la empresa que eligieron y también me pareció correcto el plan que propusieron para llevar a cabo la estrategia hola a todos si bien no tengo mascotas me pareció atractivo el producto y creo que sería viable el plan de acción me parece acertado y solo sugeriría que revisen el grande medio y bueno como otros compañeros se los felicito que hayan pensado en un producto que sea poco tradicional para los lanzamientos de marketing que salga del consumo humano bueno buenas tardes el producto me parece innovador ya que las croquetas tienen una triple función se notó el esfuerzo y la consistencia de toda la naricida bueno muy buen desarrollo lo veo con un proyecto viable que estaría como ya dijeron la segmentación y la demanda y por último muy buen trabajo en comunicación con los famosos está muy bueno que el producto no tiene muchos competidores como destacaron ustedes en la exposición lo que lo hace muy viable lo que sí buscaría para sus publicidades es un veterinario como el doctor Romero para darle tranquilidad a los dueños de los perros fue un lanzamiento con una idea inédita y auténtica donde le otorga grandes ventajas a las mascotas preservando su salud considero que es un proyecto viable donde menos de dos años recuperan lo invertido revisaría el segmento al cual hacen referencia y el precio ya que es muy bajo y se contradice con que es un producto previo felicitaciones hola de nuevo considero que el producto es interesante personalmente me pasó que los primeros minutos me confundí creí que era alimento para perros pero luego entendí que era otro tipo de producto trata de ponerme en sus zapatos respecto a la propuesta pero creo que deben marcar mayores diferencias con la competencia con ello consideraría aceptable el proyecto felicitaciones chicos considero viable el proyecto de este desarrollo de un producto que es diferente y orientado al cuidado de las mascotas como recomendación creo que deberían incluir en su análisis a las veterinarias como jugadores clave en la comunicación de las características del producto para dar seguridad a los clientes potenciales gracias chicos muy bueno el proyecto la idea es muy innovadora estamos acostumbrados a productos dirigidos a consumo humano me gustó mucho el packaging fue muy acorde al segmento y la calidad que están buscando considero que es un producto viable aunque como crítica constructiva deberían revisar el ciclo de vida ampliar la línea de productos y el tarro que está apuntado pero en sí cumplieron con el objetivo a mí me gustó mucho así que felicitaciones chicos muy bueno el producto me gustó mucho la idea lo que sí como ya mencionaron algunos de mis compañeros estaría bueno por ahí aprovechar el tipo de producto de hacer alguna alianza o trabajarlo con el tema de las veterinarias eso único la crítica hola chicos los felicito por el producto me parece muy atractivo el mercado es muy atractivo con un gran potencial y si revisaría la proyección de la demanda utilizaría un método o técnica para aplicarla bien chicos lo felicito hicieron un cambio de frente muy interesante de hecho casi la sacan del estadio porque el proyecto promete una rentabilidad muy interesante el van es positivo así que por ese lado estaría bien en cuanto a la TIR la tasa interna de retorno promete cuando nosotros analizamos proyectos en general un 50% ya es mucho un 100% ya es demasiado y esto está arriba del 100% entonces a veces o hay que revisar yo estoy seguro lo hicieron bien y seguramente el financiamiento al 8% es algo que influye mucho pero es algo para tener en cuenta también y bueno el periodo de recupero está dentro de los dos años así que está espléndido los felicito chicos me gustó mucho hola chicos muy interesante la idea teniendo en cuenta las barreras de entrada para los competidores del sector buscaría hacer alguna alianza estratégica con el colegio veterinario o similar para conseguir aval sobre las propiedades que ofrecen y poder diferenciarse y estar preparados al momento de tener los competidores en el mercado ya que seguramente los van a seguir gracias buenas tardes chicos considero que es vial el proyecto pero remarcaría en profundidad para diferenciar lo de la competencia gracias buenas tardes yo me sumo también al aspecto de la diferenciación creo que una alianza con veterinarias aumentaría el aval de ese producto y ayudaría a facilitar la diferenciación del mismo ya que la idea no me resulta tan innovadora y es quizás fácil de imitar para un competidor felicitaciones considero que lograron identificar segmentos de mercado no cubiertos y proponer un producto que se destaca por su particularidad y sus atributos lo cual en mi opinión justificaría un precio un poquito más alto trajeron una propuesta distinta y quiero destacar también toda la gestión relacionada al aspecto de ejecución del lanzamiento y la promoción en redes gracias Luzmila le damos el paso a Gabriel o a Néstor para que hagan el cierre de este lanzamiento si querés vos Néstor o querés alguno de los chicos adelante usted sigue y nos alternamos no si querés es un proyecto interesante un lindo trabajo me parece muy completo y muy profesional y tenía mucho contenido y digamos de análisis y me parece absolutamente viable es un producto que creo que va a salir en el mercado en mi opinión así que los felicitamos y después bueno otros aspectos los veremos en profundidad de marketing en el workshop parece un producto muy interesante algo más no pasamos tenemos que hacer el el cierre de esta etapa Gabriel ah bueno claro es el último bueno aprovecho ser yo si y en el otro si quieren pueden intervenir algunos de los otros chicos bueno de mi parte como primer punto simplemente creo que el trabajo es enorme y me parece excelente la interacción de las dos cátedras para que tengan las dos vivencias y fundamentalmente entrenar distintas habilidades creo que el trabajo es mucho más que un lanzamiento de un producto es realmente una práctica profesional donde se aprende a relacionar una serie de variables sumado al trabajo en equipo sumado a la presión del tiempo las dificultades adicionales por todo lo que significó este año tener restricciones para reunirse para movilizarse incluso para acceder a a los mismos profesores que si bien estuvimos todo el tiempo con ustedes no es lo mismo que en formato presencial y bueno y desde el punto de vista de dirección espero que también haya sido para todos una buena experiencia después de vivir los lanzamientos así que Néstor si querés ya podés ir cortando esta primera parte todavía los chicos no se vayan porque decimos algo y después bueno